Omar Rentería viene a batear ahora el recién llegado Antonio Ruiz hace su debut con los Bravos de León, este muchacho que llega de la sucursal de los Tiburones de Puerto Peñasco jugador de doble nacionalidad, Antonio Ruiz quien viene a tener su primer turno profesional con los Bravos de León ya presenta el pitcher lanzamiento por la esquinita de afuera le cantan el primero, número 52 en su espalda, 23 años, usted lo ve muy joven bastante alto, recientemente traído de los Tiburones de Puerto Peñasco en la Viga Norte, viene a enfrentar por primera ocasión a los lanzamientos del diestro César Valdés, lanzamiento abierto el picheo, un aburrón extraño de las cuentas parejas así las cosas, señoras y señores, nacido el 3 de junio de 1995, así que bastante joven este Tony Ruiz presenta el picheo lanzamiento, línea candente poderosa, que clase de lance por parte de Héctor La Vieja Hernández cual felino, cual León por su presa no puede quedarse con la pelota pero que clase, Chaneli de postal un buen batazo y un lance sensacional por parte del veracruzano